Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. Jaguar presentó en Panamá su nuevo modelo F-Pace, un auto con un diseño único para vivir una experiencia inigualable. Yo soy Josibel Ávila y esto es Spotlight. Es el primer subida Jaguar que viene basado en el design del F-Type. Un deportivo de Jaguar que lanzamos en 2012. Este modelo viene con el nuevo motor 2.0 Ingenio, el nuevo motor de Jaguar de 180 caballos. Las expectativas de ventas son altísimas. Por lo tanto los invito a que pasen por nuestra agencia en Costa del Este, ya que estaremos tomando pedidos. Estaremos recibiendo estas unidades a partir del mes de noviembre aproximadamente. Los mejores eventos de Panamá en Spotlight.